¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a pillar 20 Bueno, 19 porque ya he pillado antes uno 20 setos Y de estos también voy a pillarme un par de ellos Sin flores, sin flores Vale, en el vídeo de hoy voy a encargar a decorar un poquito el exterior de la cafetería Que está la pobre, muy pobre, muy pobre, muy pobre ¿Por qué me vienen por ahí? Espérate, voy a empezar a poner setos Vamos a poner unos setitos aquí, todos guapos Como tengo 20, voy a poner 10 y 10 Para que se me quede una entrada, todo guapa ¿Qué? ¿Se ven bien los códigos, chicos? Si se ven bien los códigos, ponedmelo por comentarios, eh Si no se ven bien, me lo decís Por si acaso es que la letra era pequeña ¡Ule! Ahora voy a poner una pelota de estas por aquí ¡Pium! Otra pelota por aquí ¡Pium! ¿Y dónde pelota está el arco que me he comprado? No encuentro el arco, eh Me han engañado, me han engañado Me cago en toda leche Oye, ¿de verdad dónde está mi arco? Me han engañado, chavales Yo que quería poner aquí un arquito Mira qué guay La entrada del negocio Para que la gente se me viene por aquí Venga, pasa, pasa, pasa Que hay... Pase usted, hombre, pase usted No hay sitio Oye, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a esta mujer? ¿Me están vomitando o qué? ¿Tanto el mundo contento, no? ¡Pasen, pasen, pasen! Pues me han engañado, chavales Yo que quería poner aquí mi arquito El arquito me lo han quitado Y luego ahora hay que poner... ¡Oh, le he subido el nivel! ¡Oh, le hay! Habrá que hacer algo en el exterior Para aumentar la popularidad Bueno, chavales, pues nada Hasta aquí llegó el vídeo de hoy Ya no hay más códigos de UGC gratis Aunque ese UGC lo podéis conseguir Gracias al evento A las misiones En este último vídeo Quería agradecer de nuevo A los chicos de Rock Panda Games Por confiar en mí Para agradecerme estos codiquetes Que me ha hecho mucha ilusión Y nada Nos vemos chicos En el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Haduken!